¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a empezar con todo esto porque hay mucha información que compartir con todos ustedes Vamos directamente con el tema de las tendencias ¿Qué tendencias están dominando? Este es el esquema que te estaría quedando para esta semana como tal Tenemos el partido número 1, una tendencia de local empate en las últimas 6 semanas Aunque tenemos una mini tendencia por el empate en las últimas 3 semanas como tal ¿Qué llama la atención este partido número 1? Bueno, muchos de ustedes me están preguntando ¿Cuándo fue la última vez que en el partido número 1 vimos que el empate estuviera dominando tanto? Eso fue en la serie de ProBall 1960, perdón, hasta 1970 Esa serie de 10 sorteos tuvieron muchos empates en el partido número 1 Es cierto, partido número 3, vean lo que terminó pasando Una larga serie por el empate Algo que pocas veces vamos a llegar a ver dentro de la quina de ProBall Pero es cierto, se puede llegar a dar otra semana más clavando se puede el empate del partido número 1 Vamos a continuar Partido número 4, bueno, tenemos una tendencia de empate o visitante en las últimas semanas Esto ha estado dominando de ProBall 2055 hasta ProBall 2048 Aunque esto ya se rompió El ProBall 2053 Pero pareciera que puede estar regresando Tenemos el partido de los Tigres frente al León Partido número 5, bueno, tenemos una tendencia de empate o visitante De ProBall 2055 hasta ProBall 2049 El empate o visitante ha estado en este partido número 5 Tenemos una tendencia también por el visitante en las últimas dos semanas Un dato a tomar en cuenta Tenemos Santo Laguna frente a Cruz Azul Partido número 6, tenemos una tendencia por el local En las últimas dos semanas tenemos Granada frente al Barcelona Partido número 8, tenemos una tendencia por el visitante Tenemos el Genova frente al Borbo Aunque también podría ser una tendencia por empate o visitante Si es que esta semana como tal se clava por un empate Este partido número 8 Esto se podría estar formando para la próxima semana Empate o visitante en este partido número 8 Ahora vamos a continuar Tenemos el partido número 10 Tenemos una tendencia de local empate Que ha estado dominando mucho este partido número 10 en las últimas semanas Tenemos Unión Belén frente al Borbo Aunque esto ya se rompió El ProBall 2053 Partido número 12, tenemos una tendencia de empate o visitante Aunque esta tendencia se rompió el ProBall 2052 Tenemos el Reims frente al San Etienne Y el partido número 14, bueno, tenemos una tendencia de local o visitante Hay una mini tendencia por el visitante En las últimas dos semanas Tenemos partido de la Liga de Bélgica Tenemos el Austin frente al FC Charloré Entonces, estas son las tendencias que están dominando dentro de la línea de ProBall Algunas de ellas han sido constantes, otras no Lo que está pasando en el partido número 4 Lo que pasa en el partido número 10 Y lo que pasa en el partido número 12 Sus tendencias no han sido del todo constantes Pero en una de esas parecía que pudiera volver a regresar como tal A dominar esos resultados Ok, volteando a ver todo esto Hemos desarrollado también un pequeño esquema para ver Qué es lo que se podría estar formando con esas tendencias que se estarían Si se da la posibilidad de que esas tendencias como tal Se rompan para esta semana Te creería un esquema muy parecido a esto Tenemos que el partido número 1 ProBall 2049 se rompió esa tendencia de local empate Que los Pumas ganaron aquí Partido, perdón, partido número 1 Partido número 4 Por el local Partido número 5 por el local Partido número 6 El último resultado que rompe la tendencia es el empate Partido número 8 El último resultado que rompería esa tendencia sería el empate Partido número 10 El último resultado que rompería esa tendencia es el visitante Partido de la Unión Greening-Fretel-Worzburgo Partido número 12 Bueno, la tendencia se rompería con el local Tenemos que lo ganaría el Reims Partido número 14 Podría estar rompiendo la mini tendencia Que tenemos por el visitante Que lo ganaría el Austin Este partido número 14 Es un esquema muy interesante Insisto, esto va totalmente a la contra De las tendencias que están dominadas en este momento Para todas esas personas que en algún momento lo han pensado así Estarían yéndose a la contra De las tendencias que están dominadas en la línea de ProBall Ok Rápidamente ¿Cuáles son los favoritos de los sitios de apuestas? Tenemos lo siguiente Tenemos Tijuana Tijuana Mazzaclan Monterrey Tigre Santo Laguna Barcelona El Valladolid Bolonia El Inter Wolfsburgo El Stuttgart El Reims Y el Empiede de León Y el FC Charloin Son los equipos favoritos de los sitios de apuestas Este pequeño esquema lo voy a estar dejando en la descripción Para que el medio mundo lo pueda estar descargando Ahora bien Vamos a ver directamente de esta tabla Creo que se ha formulado para esta semana Ok Tenemos lo siguiente Tenemos Tijuana frente a Pumas Pensamos que este realmente tiene una gran posibilidad de clavarse por un empate De ahí veo muchísima gente que le está tirando que Tijuana lo puede estar ganando Hice un pequeño podcast hoy en la mañana Platicando que el entrenador con más presión que hay dentro de la Liga MX Es precisamente Pablo Güedes Entonces Tijuana tiene que mostrar una mucho mejor cara para este torneo como tal Porque si no Lo podrían estar cortando a las primeras de cambio Sobre todo porque ya hay un Turco Mohamed Hay un Miguel Herrera Que están disponibles para el equipo de Tijuana Y fueron dos entrenadores que entregaron muy buenos resultados Para el equipo de los Rolos De momento 2.476 es el favorito local 3.3 por el empate 2.93 por el visitante Y ya vimos la tendencia Ok Continuamos Tenemos que ir más claro en frente a los Reyes Pensamos que con un 40% El local lo podría estar ganando con nuestra primera opción Pensamos que aquí Insisto El local va a estar arrancando fuerte Es lo que medio mundo piensa Ya tendría que haberse adaptado a la plaza Tendría que estar aprovechando también la humedad como tal 2.355 Lo que se está pagando en este momento Por el local 3.74 por el empate 2.808 Por el visitante También la adición de Biconis Tendría que estar ayudando a este equipo de Masacrán DFC A ser un equipo mucho más sólido Vamos a continuar Tenemos que ir más frente a Monterrey Bueno, la mayoría de las personas le está tirando Que Monterrey va a ganar este partido En el momento se está pagando 2.235 Por la victoria del visitante Vamos a ver el debut del Vasco Aguirre Vamos a ver que también le va al Vasco Aguirre Por lo regular Los últimos trabajos que ha hecho en España Fueron con equipos pedorros Los hacía jugar muy bien Acá tienen la obligación de ganar sí o sí Entonces vamos a ver cómo termina yendo ¿Qué sería la sorpresa? Hombre Es algo que también venía yo cuadrando Si realmente clararon exclusivamente Que Monterrey lo va a estar ganando En una de esas La bendita sorpresa sería Que se podía dar un empate De momento lo veo lejano el asunto Pero podría ser una de esas sorpresas Que se pudiera estar dando esta semana Como tal Vamos a continuar Tenemos Tigres frente al León Bueno Es algo que no me gusta Pero de momento le está tirando Que los Tigres son favoritos Para ganar este partido Y eso a la contra de esta tendencia Que tenemos acá en el partido Número 4 2.144 Lo que se está pagando Por la victoria de los Tigres 3.28 por el visitante 3.6 por el empate Y honestamente Yo soy de las personas Que piensan que va a ganar León este partido A pesar de que mi algoritmo Lo está clavando así Que lo pueda ganar los Tigres Sisto Es interesante Por lo que estamos armando Dentro de la quiniela Sería algo que fuera Directamente en contra De las tendencias Pero hay que recordar Que los Tigres Por lo regular Las primeras 5 jornadas Empiezan bastante flojos A mi parece que León Lo puede estar ganando No descartes en lo más mínimo Tenemos Santo Laguna Frente a Cruz Azul Que Santo Laguna Lo pueda estar ganando Está clavándose con un 40% Y eso a la contra De las tendencias Que tenemos aquí Las últimas 7 semanas 2.456 por el local 3.32 por el empate 2.945 por el visitante Yo sé que también Mucha gente Le va a clavar Que Reynoso Lo puede estar ganando Eso lo vemos Con una segunda opción Ok Continuamos Tenemos Granada Frente a Barcelona En el momento Le estamos tirando Que el Barcelona Va a ganar este partido Con un 50% Y vamos a la contra De la tendencia Que tenemos Las últimas 2 semanas De este partido Número 6 1.595 Lo que está pagado En este aumento Por la victoria Del Barcelona Tenemos el Valladolid Frente a Valencia Bueno Uno de nuestros posibles Empates Para esta semana Ha sido este partido Número 7 Valladolid Frente a Valencia 2.515 Por el local 3.33 Tenemos en este partido Por el empate 3.168 Por el visitante No tenemos una tendencia Que domine Este partido Número 7 Partido número 8 Bueno Le estamos clavando Por el visitante Más que nada Siguiendo la tendencia Que tiene en estos momentos Que lo puede estar Ganando el visitante Que lo puede estar Ganando el Bologna Vamos a continuar Ok Tenemos la Roma Frente al Inter El Inter Lo viene haciendo bien En las últimas semanas 50% Le estamos tirando Que el Inter Va a ganar este partido 2.425 Por el visitante 3.36 Por el empate 3.048 Por el local Tenemos un hombre Frente a Wolfsburgo Bueno Estamos clavando Que el local Va a ganar este partido Pensando que Esta tendencia Como tal Aquí si continúa 2.76 Por el local 3.38 Por el empate 2.63 Por el visitante Recuerden que El Wolfsburgo Es el equipo Que está favorito Para los sitios De apuestas Continuamos 3.63 De momento 3 porcentajes Más altos Por el empate Medio Por la victoria De león 2.45 Por el local 2.87 Por el empate Vamos a continuar Por el último Partimos Partimos En el host Enfrente a Charles Le estamos tirando Que el local Va a ganar Este partido Con un 40% 2.705 3.6 Por el empate 2.496 Por la victoria De el visitante Bueno señores Como ustedes Se pudieron llegar A dar cuenta En la primera parte De la quiniela Como tal Estamos subiendo Muy a la contra De las tendencias Que están dominando Dentro de lo que viene Siendo el histórico De ProBall Estamos buscando Esas sorpresas Solamente voy a dar Un pequeño esquema Para todas esas personas Que se estaban quejando La semana pasada Que les hice perder 30 pesos Bueno Solamente voy a armar Un pequeño esquema En quinita sencilla Los porcentajes Más altos como tal 15 pesitos Esperamos estar Lo más cerca posible De los premios Y si no Hombre Nomás los hice perder 15 pesos Cuídense mucho Pásenlo bastante bien En la descripción Solamente voy a estar Dejando el pantallazo De las tendencias Esta semana Para que la gente No sufra señores Por haber perdido 30 pesos Cuídense mucho Pásenlo bastante bien Hasta luego